Gracias a Dios y al trabajo de muchos, hoy tenemos vacunas para protegernos del COVID-19. Ellas traen esperanza para acabar la pandemia, pero solo si están disponibles para todos y si colaboramos unos con otros. La terrible pandemia del coronavirus ha causado enfermedad, muerte y sufrimiento al mundo entero. Que Dios nos conceda la gracia de afrontarla con la fuerza de la fe, asegurando que las vacunas estén disponibles para todos, para que todos podamos vacunarnos. A medida que preparamos un futuro mejor como comunidad global interconectada, queremos brindar esperanza a todos sin exclusión. Del norte al sur de América, apoyamos la vacunación para todos. Aún tenemos mucho por aprender sobre este virus, pero una cosa es segura, las vacunas autorizadas funcionan y están aquí para salvar vidas. Son clave para un camino de sanación personal y universal. Los esfuerzos heroicos de los profesionales de salud nos proporcionaron vacinas seguras y eficaces para proteger toda la familia humana. Vacinarse es una opción de amor a todos, principalmente a los más vulnerables. La vacunación nos ayuda a proteger a los más indefensos. Nuestra decisión de vacunarnos afecta a otros. Es una responsabilidad moral, un acto de amor para toda la comunidad. Estamos unidos norte, centro y sur de América Latina y el Caribe para promover y apoyar la vacunación de todos y todas. Les animo a actuar responsablemente como miembros de la gran familia humana, procurando y protegiendo nuestra salud integral y la vacunación universal. Vacunarse con vacunas autorizadas por las autoridades competentes es un acto de amor. Y ayudar a que la mayoría de la gente lo haga es un acto de amor. Amor a uno mismo, amor a los familiares y amigos, amor a todos los pueblos. El amor es también social y político. Hay amor social y amor político. Es universal, siempre desbordante de pequeños gestos de caridad personal, capaces de transformar y mejorar las sociedades. Vacunarse es un modo sencillo, pero profundo, de promover el bien común y de cuidarnos unos a otros, especialmente los más vulnerables. Le pido a Dios para que cada uno pueda aportar su pequeño grano de arena, su pequeño gesto de amor. Por más pequeño que sea, el amor siempre es grande. Aportar esos pequeños gestos para un futuro mejor. Que Dios los bendiga y muchas gracias.